Me emociona mucho y me vienen a la mente todos los lindos momentos que viví con esta camiseta y como preso, como te vuelvo a decir, ojalá que en un futuro no muy lejano que pueda vestir esta camiseta y poder volver a darle un ascenso o retirarme con esta camiseta que fue donde más me sentí más cómodo en toda mi carrera.